Yo nunca pensé que iba a alcanzar los 70 años del pueblo. Y yo creciendo junto con el pueblo, no cambio ni un lugar por el soberbio. Porque el soberbio hoy demostró, como siempre, desde hace 70 años, que son gente de trabajo, gente sencilla, gente buena. Este es el momento de estar juntos. Yo sueño siempre que Misiones es una gran familia, abrazados como hermanos con pasión. Tienen en mí un amigo siempre. Los quiero mucho. Bendiciones para todos. Mucha suerte.